No, 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 de ninguna manera. Ya estuvo bueno de consentir los caprichos de la niña. Oye, yo no tengo ningún inconveniente en que Marilu duerma otra vez con nosotros. Pues yo sí. Se mueve mucho y te puede lastimar o lastimar al bebé. No, papá. Te juro que voy a estar quietecita. No, no, Marilu. Tu mamá necesita dormir bien y tú te vas, por favor, a tu recámara. Pero mi recámara asusta y no puedo dormir. No, claro que puedes. Ya no eres una niñita y sabes muy bien que en tu recámara no hay nada. Son imaginaciones tuyas, nada más. Ándale, vámonos. No, sí, mi amor. Necesito descansar. Vámonos. Y no quiero que te levantes ni que salgas de la recámara. ¿Sí? Bueno, que descanses, mi amor. No quiero estar sola. No quiero dormir sola por culpa de mi hermanita. No quiero. ¿Sabes qué? Voy a ir a consolar a Marilu. Está llorando mucho. No, Selma. No caigas en su chantaje. Pero es que no la estás escuchando. Le da miedo dormir sola. Marilu ya dormía sola sin ningún problema. Todo esto es un capricho de nuestra hija para llamar la atención por el asunto de su hermanita. Por favor, nada más déjeme ir a estar con ella un momentito. No, mi amor. Por lo menos hasta que se duerma. No. Marilu se tiene que acostumbrar otra vez a dormir sola y a la idea de que va a tener una hermanita. Y ya duérmete, que lo que se viene es velarte. Apaga la luz, ¿no? Esta ropita está hermosa. Ay, sí. Mi hija se va a ver aún más hermosa. Sí. ¿A dónde fueron? Ay, te compras, mi amor. ¿Qué me trajiste? Ay, hijita, en esta ocasión nada. Es que salimos a comprar para la bebé. Y tú ya no eres un bebé. Pero siempre me traías algo, ma. Ay, sí, hija. Pero es que ahora se nos hizo tarde. Es que nos hacen falta cosas para el baby shower y ropa para tu hermanita ahora que nazca. No nos dio tiempo de nada más. Sí, ya sé. Todo para la bebé. Todo para la bebé. Listo. Te ves preciosa. Pero no entiendo por qué no lo hiciste sola si ya sabes vestirte. Quería que mi mamá me vistiera. Pero tu mamá no pudo porque también se está cambiando para el baby shower. Pero te ayudó a tu abuela Lola con mucho cariño. Pues ni en caso tenía que me vistieras porque no quiero estar en la fiesta. Claro que tienes que estar en la fiesta. Vamos a celebrar con gran alegría de esta familia la llegada de tu hermanita. A mí no me da alegría y no quiero tener una fiesta que no es para mí. Si es para ti. Es una fiesta de la familia y tú eres parte de la familia de esta familia. Y juntos la vamos a pasar muy bien. A ver, ¿una sonrisita? No, una más grande para tu abuela. Muchas felicidades, vecina. Gracias por venir, Irma. Te traje este regalito. Ay, no te hubieras molestado. Voy a poner en la mesa con los otros regalos. ¿Cómo vas? Ahí voy. Ya voy. Gracias, vecina. De hoy en adelante te vas a llamar Batita. Y si llamas a alguien con su nombre de castigo, vas a chupar un chupón por diez minutos. Nosotros sí me queremos jugar, abue. Sí, dana Lola, yo me quiero llamar Biberón. No, no. No molestes a Lola, hija, por favor. Este es un juego de adultos. Mira, vete a jugar con Marilu a otro lado, ¿sí? Qué fea fiesta. Ni los regalos, ni los juegos, ni nada es para mí. Pues así será siempre. Todo será para tu hermanita, ya nada será para ti. Mis tiempos, hija, mis tiempos. Perdón, perdón, perdón. Hermana, se me hacía que ya no llegabas. Había un tráfico terrible. Ay, me moría de ganas de hablarle a la bebé. Ay, sí. Tía, qué bueno que llegaste para que juegues conmigo. Después, Marilu. Sobrina, ya te queremos conocer. Estamos bien emocionados. Sí, estamos aburridas. Queremos jugar. Ahora no, Marilu. Estoy con la bebé. Oye, ¿no te ha dado muchas patadas? Mira, va a ser una niña bien tranquila. Tan linda. ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal, compadre? Quiero jugar, quiero jugar. Espérate, mi amor. Estoy bañando al bebé y va a ser quien lo tire. ¿Qué te pasa, Marilu? Que estoy enojada, enojada, porque nadie me hace caso. Solo la bebé, la bebé. Bueno, ya basta. Déjame comportarte como una niña caprichosa. Hija, por favor. No tienes por qué sentirte enojada. Estamos todos juntos para celebrar que vas a tener una hermanita. Pues yo no la quiero, no la quiero. No pasa, Marilu. No la quiero. Marilu, a ver. ¿Ya estás bien? Sí. No, por nada. No la quiero, no quiero a mi hermanita. Todavía no nace y es una lata. Pues a tu hermana la tienes que querer. No me puedes obligar. Es tu obligación quererla. Como hermana mayor que eres, es tu obligación cuidar y proteger a tu hermana. No la voy a cuidar ni nada. No la voy a pelar como ustedes no me pelan a mí. A ver, más te vale que me obedezcas y no quieres que te castigues de que cambies de actitud. ¿Me escuchaste? Te estoy hablando, Marilu. Selma, mi sobrina no debió pegarte y me preocupa. Creo que tiene serios problemas con la llegada de su hermana. Yo también estoy preocupada. Porque mi hija no me golpeaba a mí. Golpeaba a su hermanita. No, yo ya hablé con Marilu y estoy seguro de que va a cambiar de actitud. Perdóname, Octavio, pero... Pero no es algo para tomársela ligera. Deberían de consultar la opinión de un psicólogo. Porque Marilu quería lastimar con toda la intención a la bebé. Ay, yo no sé qué hacer, Tania. Yo no quiero que mi hija odie a su hermanita. No la odia. Marilu solo está celosa. Por eso no vamos a hablar con un psicólogo por algo que es normal. Es natural que la niña se sienta celosa ante la llegada de un hermanito. Pero a Marilu se le va a pasar. Se le tiene que pasar. Octavio. Octavio. ¿Qué? Octavio. Se me rompió la fuente. Ya van a ser nuestra hijita. Vamos. Vamos al hospital. Quiero ver a mi mamita. Hace dos días que no la veo. Quiero ver a mi mamita. Marilu, ya te expliqué que no puedo llevarte a ver a tu mamá. Porque no dejan entrar niños al hospital. Pero si mi mamá está enferma, quiero ir a verla. Tu mamá no está enferma. Si está en el hospital es porque ya nació tu hermanita. Por eso te estás quedando aquí con nosotras. Te dije que los hermanos son feos y malos. Te separan de tu mamá. Georgina, no digas esas cosas. Georgina, tienes razón. Yo no quiero a mi hermanita porque ya me alejo de mi mamá. Tu mamá va a volver a estar contigo. Selma va a volver a tu lado en cuanto la den de alta. No te preocupes. Mamá, mamita, no me vuelvas a dejar sola. Hija, ahorita no te puedo abrazar. Tengo a tu hermanita en brazos. Mira, conócela. Es tan bonita. No quiero, no quiero verla. Hija, por favor. Es tu hermana. No la quiero, no la quiero ver. No la quiero conocer. No me gusta esta reacción de mi hija. Pensamos que al conocer a la bebé, Marilu dejaría de ponerse celosa. Es cosa de tiempo. Y de que convivan para que Marilu le agarre cariño a la bebé. No hay que hacer mucho caso. Mira, mamá. Mira el dibujo que hice. Hijita, ahorita no puedo. Le estoy dando de comer a tu hermanita. Ah, pero yo sí lo puedo ver. Y está bien bonito. Eres toda una pintora. Ay, qué lata. Lo único que sabe a esa niña es llorar y molestar a todos. No nos deja dormir. Ya, chiquitas. Me cae gorda. Por esa niña mis papis sí se levantan. Y ya la dejan dormir con ellos. Me choca. Mami ya está lista para darte de comer. No me pude resistir y compré este juguete para mi princesa. Está precioso, mi amor. Gracias, papi. No, Marilu. Compré el juguete para la cuna de tu hermanita, que es mi otra princesita. No hay otra princesa más que yo. Yo soy la única princesa. La única princesa.